¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut. Y si hablamos de autos super randoms, innovadores, pero que la verdad no tuvieron mucho éxito, este prototipo que te voy a mostrar hoy, la verdad, que creo yo que estaría tranquilamente en el podio de eso. Si te estoy hablando de un auto super raro e innovador, y que la verdad no tuvo prácticamente éxito alguno, sí, te estoy hablando ni más ni menos que del Delta Wing. Pero antes, déjame decirte que te agradezco mucho por todo el apoyo que está recibiendo este canal, por compartir los videos, que es muy importante, y sobre todo también por darle tu me gusta. Muchas gracias a todos, vamos a seguir haciendo videos de automovilismo, y obviamente también de simulador. Volviendo al tema del Delta Wing, déjame decirte que esto en realidad no nació como un auto para poder competir en una categoría, sino que el ingeniero que desarrolló y diseñó este auto, Ben Bowlby, tenía un concepto mucho más ambicioso, y era presentarlo a la IndyCar para ver si podía quedar entre uno de los autos del futuro, digamos. Allá por el año 2010, este prototipo intentó competir, por ejemplo, con Dallara para ver si lo elegían como auto del futuro para la IndyCar. El concepto era bastante claro, era obviamente romper con casi todas las normas establecidas, ya que es un auto que si ustedes se fijan, no tiene prácticamente aerodinámica, pero si lo vemos por el lado de abajo, es donde estaría toda la sustentación. Bueno, básicamente, como yo les digo, es un concepto simple, pero bastante complejo. La IndyCar, por supuesto, no iba a elegir esto, no lo eligieron, pero yo te voy a decir también por qué la IndyCar no lo elige, y ahí es como que esto ya empezó a no tomar forma. La IndyCar no lo eligió en su momento, porque dijeron que este auto en realidad tenía una forma triangular bastante rara, la cabina abierta, igual con una forma rara, tampoco les gustó mucho, y yo les voy a decir la verdad, gente. Ahora les voy a hablar en criollo, y les voy a decir que este auto es horrible. No sé qué pensarán ustedes, no sé qué quiso hacer Ben, tomó algunos conceptos de autos viejos, como los que eran los IndyCar de los 80s, por el efecto de la sustentación o el efecto suelo. Este auto tiene mucho de eso, pero vean el diseño. No sé qué me dirán ustedes, pero para mí les digo la verdad, gente, es horrible. Horrible por donde se lo mire, porque tiene un tren delantero, obviamente, más corto que el tren trasero, tiene una forma como de batimóvil, súper rara, y medio como que hasta parece un auto de fantasy, ¿no? Parece un auto de fantasía. La verdad, para mí, horrible por donde se lo mire. Disculpame, Ben, no creo que me esté escuchando, pero si me estás escuchando, disculpame, pero para mí este auto es horrible. Después de ese fallido intento, por no haber ingresado a la IndyCar y ser el auto del futuro, Boltwee, igual, no se dio por vencido, y quería llevar este auto, al menos, a competir con otros, para ver qué potencial tenía. Para este caso llegó un tal Don Panos, que si ustedes no saben quién es Don Panos, bueno, les voy a decir rápidamente quién es, es el fundador de la American Le Mans Series. Este muchacho decidió apoyar a este ingeniero, ¿sí? Para, digamos, hacerlo el socio principal y ver si podían llegar juntos, al menos, a disputar una cierta cantidad de carreras y sobre todo las 24 horas de Le Mans, ¿sí? Este auto compitió en Le Mans, lo que sería más precisamente el año 2012. Después se inscribieron en otras carreras, pero literal, no lograron terminar en ninguna, les diría así, o al menos las primeras carreras que tuvo, fue un fracaso rotundo, ya que este auto era abandono, tras abandono, tras abandono. Pero no todo eran noticias malas, porque en ese año 2012, yo recuerdo que este auto vuelve a competir en lo que sería las 10 horas de Atlanta, ¿sí? Una competencia, les digo, de bastante duración y este auto sorpresivamente empieza a dominar prácticas, empieza a dominar la clasificación y entonces, ¿qué sucedió? Imagínense este concepto rarísimo de auto dominando a todos los otros prototipos, ¿sí? Estamos hablando que este auto llegó a dominar en lo que serían los prototipos de ese año 2012. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Los demás equipos de esa temporada le empezaron a exigir, digamos, a Panos, para que empezaran a poner restricciones deportivas, porque este auto, como yo les digo, esa carrera, esas 10 horas de derrota a Atlanta, estaba básicamente indominable. Lo que decidieron hacer entonces en esa carrera, como para limitarlo, fue que, por ejemplo, al Delta Wing le pusieron penalizaciones que incluían, inclusive, un arranque desde Pit y algunas que otras restricciones más, me acuerdo. A pesar de todo ello, Lucas Ordoñez, el piloto que en ese momento estaba manejando el Delta Wing, terminó en la posición quinta, ¿sí? Terminó quinto en esa carrera y esto fue, digamos, el destello más grande de este prototipo. Si no le hubieran puesto esas restricciones, yo creo que hasta hubiera tenido posibilidad de ganar, porque créanme que esas 10 horas de road Atlanta, este auto se los comía literal a todos. Aún así, como les digo, ese fue, digamos, la cúspide de este prototipo, ¿sí? Como yo le di un prototipo súper raro, horrible, pero que como mecanismos, la verdad, era muy interesante verlo, inclusive, sin las partes aerodinámicas y solamente con un efecto de sustentación, básicamente, en el suelo. Está entrando en el año 2013 el ingeniero Bowlby y Panos, ¿sí? Don Panos, ¿recuerdan que les había dicho que estos dos eran socios? Bueno, a partir del año 2013 un poco que se quiebra la relación y Panos termina quedándose con la propiedad intelectual del proyecto. Sucede entonces que quedan por un lado el ingeniero y por otro lado Panos. Sí, no me la van a creer, pero bueno, Panos se queda, como les digo, con la propiedad intelectual y se une con Mazda, ¿sí? Se unió a Mazda a partir del 2013 donde el auto de nuevo empezó a andar bien, o sea que se notaba que el auto tenía potencial, ¿sí? No es un prototipo cualquiera, más allá que yo digo que es horrendo. Juntándose con Mazda, teniendo el apoyo en ese caso, ¿sí? Ese Delta Wing con Mazda, consiguió, por ejemplo, varios podios. Y después de esos podios entonces, lo mismo. Para el próximo año, que ya sería para el año 2014, de nuevo los rivales quejándose y entonces muchas regulaciones volvieron imposible que este prototipo vuelva a competir. ¿Qué es lo que hizo Panos entonces? Guardó todo, cesó la operación y hasta ahí llegó la historia del Delta Wing con Panos. Pero todavía sigue la última parte ya final de lo que sería el Delta Wing porque, sí, Bolt Wing, que es como ya les digo, o sea, el ingeniero, el original, ¿sí? El que creó en realidad este prototipo, se unió en el año 2014 a Nissan para crear otro Delta Wing, básicamente el mismo auto, pero en este caso era mejorado, ¿sí? Era mejorado con un motor híbrido. El modelo en cuestión se llama el Nissan SEOT RC y alcanzó inclusive velocidades de 300 km por hora, ¿sí? Eso fue en las 24 horas de Le Mans del 2014. No era igual, acá quiero aclarar algo, este auto no era igual el más rápido de todos, pero andaba entre los autos más rápidos, como yo les digo, pesaba bastante menos igual que los otros, no tenía prácticamente freno aerodinámico, al menos en la parte alta y era todo un tema de sustentación en el suelo. O sea, verlo era como increíble, ¿no? Tener un efecto suelo, básicamente eso era la sustentación aerodinámica de este auto y ahí es donde se le daba, digamos, toda la magia. Cuestión que este auto corrió las 24 horas de Le Mans del 2014, este último Delta Wing, pero como no podía ser menos, no terminó la carrera y después de la vuelta 5 o 6, este auto no dio más, literal, abandona la carrera y entonces ya Nissan, en este caso, decide no apoyar más al ingeniero Baldwin y en este caso ya se termina el último Delta Wing que había. Bueno, fue en el año 2014, corrió las 24 horas de Le Mans, Nissan dice hasta acá llegué viejo y esta revolución, digamos, este prototipo, este Batimóvil se termina acá. Sin duda que fue muy revolucionario, sin duda que este auto literal cumplió cosas que otros no pudieron cumplir, sin dudas inclusive que fue un auto un poco censurado, pero sin dudas también que fue quizá el auto más horrible que vi en mi vida y también fue uno de los autos que no tuvo quizá el reconocimiento que merecía. Amigos, por el día de hoy llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, como ustedes saben, si les gustó, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo y del simulador y como te digo siempre mi amigo, no, no me vas a estar extrañando, porque nos vamos a estar viendo, pero solamente, sí, solamente, hasta el próximo video.